La escóbula de la brújula. Hola, buenas noches amigos escobuleros. Sed todos bienvenidos. Hoy nos encontramos realizando el programa en la Villa Madrileña de Fuenlabrada, donde durante los días 14, 15 y 16 de noviembre ha tenido lugar la primera edición del Festival de Fantasía de Fuenlabrada, un magnífico escaparate de las obras de los creativos españoles, tanto nobles como profesionales, dentro del género fantástico de terror y ciencia ficción, y en el que ha habido un amplio abanico de actividades como talleres, exhibiciones, concursos, exposiciones, conciertos, e incluyendo también la realización del Congreso, donde se unen la realidad y el misterio. En fin, todo un éxito, tanto de programación como de asistencia, que comentaremos con uno de sus organizadores. Dicho festival nos sirve de percha para el programa de esta noche, que estará dedicado a la pluralidad de mundos habitados, título que ya utilizara en una de sus obras el famoso astrónomo francés y apasionado espiritista también Camille Flammarion, a mediados del siglo XIX, y que nos sirve como punto de partida para hablar de las creencias históricas sobre la posibilidad de la existencia de vida más allá de nuestro planeta, y de los numerosos trabajos literarios que se han escrito a lo largo de la historia sobre el tema. Junto al equipo de la Escóbula de la Brújula, tendremos también en la edición de hoy como invitado a un buen amigo del programa, Manuel Berrocal, licenciado en Medicina y Cirugía, y vicepresidente de la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Populares. Por supuesto, contaremos con la voz habitual de Belén Marcos en las locuciones, Alberto Bernabéu a los mandos de la parte técnica, y moderando a este gran equipo un servidor, quien nos habla, David Sentinella. Todo ello bajo la dirección de Jesús Callejo. Antes de zambullirnos en el contenido del programa, recordaros nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, La Escóbula Oficial. En Twitter, nuestro perfil es arroba laescóbula13. Y como no, también nuestra página web, nuestra casa virtual, laescóbula.com. Dicho esto, vamos sin más demora a subirnos en nuestra particular escóbula voladora para viajar por ese espacio que hay entre la fantasía y la realidad, en busca de los otros mundos habitados. Así que poneos cómodos amigos, porque comenzamos. San Virgilio de Salzburgo fue acusado por San Bonifacio en el siglo VIII por el mero hecho de enseñar que existían otros mundos con otros soles y otras lunas, y que debajo de la tierra, que era redonda, estaban las antípodas, otro mundo habitado. Casi fue excomulgado por el Papa Zacarías al considerar que se trataba de una doctrina perversa y malvada que ofende a Dios y a nuestras almas. La Virgilio de Salzburgo fue acusado por el mar. San Bonifacio La Virgilio de Salzburgo La Virgilio de Salzburgo La Virgilio de Salzburgo Mucha gente piensa que la creencia en los planetas habitados y la vida extraterrestre es un producto de nuestra cultura actual, de la época en la que vivimos. Posiblemente se popularizó a partir del año 1947, para ser más exactos, del 24 de junio de aquel año, cuando Kenneth Arnold, un piloto muy experimentado, con más de 9.000 horas de vuelo, avistaba desde su avioneta en vuelo sobre el estado de Washington, encima del monte Rainier, nueve objetos que no supo identificar. Pero realmente no es así. El ser humano lleva cientos de años pensando que nuestro universo está poblado, y la curiosidad de nuestros antepasados sobre los extraños avistamientos que tienen lugar en el cielo, era la misma que tenemos ahora. Ya en la antigua Grecia, allá por el siglo V a.C., Leucipo de Mileto y Demócrito desarrollaron el atomismo, en el que se pensaba que el universo estaba compuesto por infinitas partículas diminutas que se combinaban al azar, dando lugar a sistemas solares como el nuestro, y que con total seguridad podían existir civilizaciones en otros planetas. Más tarde, las ideas de Aristóteles sobre el tema arrinconaron esta teoría, y de hecho, durante siglos imperaron en el pensamiento europeo, con el apoyo e interés, por supuesto, de la Iglesia Católica de aquella época. De una manera u otra, en la actualidad, se mantienen ambas posiciones. Filosofía, ciencia, religión, un sinfín de teorías, y desde diferentes ángulos, han tratado de analizar la posible existencia de otros mundos habitados, y la inteligencia extraterrestre sigue siendo motivo de debate. ¿Realidad o simple ficción? Hoy, en La Escóbula de la Brújula, vamos a tratar de profundizar en este interesante tema. La Escóbula de la Brújula En la Escóbula.com La Escóbula de la Brújula Bueno, en primer lugar, quisiéramos agradecer a la organización del festival la invitación para realizar el programa en directo y ante el público, que ha asistido y participado de los eventos durante estos días. Un festival, bueno, que ha sido posible gracias al esfuerzo de la Federación Española de Fantasía Épica, la iniciativa Lupus en Fábula, y por supuesto del Ayuntamiento de Fuenlabrada a través de la Concejalía de Juventud e Infancia. Por ello, está con nosotros Irene Hernández, bueno, conocida también con el sobrenombre en este mundillo de SERE. Ella es vicepresidenta de la Federación Española de Fantasía Épica y organizadora del Festival de Fantasía de Fuenlabrada. Hola, buenas noches, SERE. Buenas noches. Bueno, ¿cómo nace esta iniciativa? ¿Ha sido difícil llevarla a cabo? Pues hombre, hoy que tengo más sueño que una cesta de gaticos a la lumbre, he de decir que sí. Sí, pero estoy muy contenta con cómo van las cosas. Estamos encantados de teneros aquí. Ha sido sobre todo gracias a Manuel Berrocal, que se dejó liar. Podría decir que, podría ponerlo bonito, pero se dejó liar, básicamente. Y bueno, esto nació, esto va de liar a la gente. Tú tienes una idea, vas viendo como, yo lo explico, cuando tú has sido monaguillo y ya eres cura, dices, veréis. Ahora lo voy a hacer yo, y voy a hacer lo que me mola. Y sí, básicamente hemos decidido hacer lo que nos gusta a todos, que es propiciar un encuentro entre fantasía, ciencia ficción, terror, todas las variantes de género que se puedan encontrar, en todos los formatos posibles. Acabamos de venir de un concierto, de ahí la voz de Cazallera, las pintas, etcétera, que he llegado tarde, todo bien. Y bueno, con vosotros, con la radio, con ilustradores, escritores, y aquí. ¿Cuál era el propósito que esperabais conseguir con la organización de este festival? Sobre todo, bueno, nos ha venido muy bien ahora que ya estamos alejándonos del concepto friki, como freak americano. Bueno, queremos abrir la mente. Hace poco hubo un escrito de Neil Gaiman, que es uno de mis escritores favoritos, diciendo por qué era tan importante la fantasía y la ciencia ficción. Un escrito precioso que os invito a todos a leer. Y también iba unido a la reflexión de, cogieron a los más punteros en Apple y en un montón de empresas bastante potentes, hicieron un estudio y descubrieron que prácticamente el 100% de esas personas era lector asiduo de ciencia ficción, de fantasía, y por lo tanto su pensamiento lateral y su capacidad de crear y su capacidad de evolucionar era superior a la media. Y este tipo de encuentros, encuentros en los que se hace bien, y me voy a poner un poco ya hostil, que no consiste en disfrazarte de, y lo digo yo, ¿eh? Ole. Que no consiste en disfrazarte de un Pokémon y dar saltitos, pues ese tipo de encuentros es el que nos gusta hacer. ¿Cuántos autores han presentado sus trabajos y en qué ámbitos? Pues mira... Porque bueno, también hay maquillaje, o sea, este festival de fantasía ha implicado a muchas partes, ¿no? A muchos ámbitos diferentes. Sí, hemos tenido 140 invitados. Os podéis imaginar la risa con los hoteles, etc. Yo como organización siento el dolor, pero ha sido muy bonito, de verdad. Ha habido de todo porque no nos gusta tener solamente una visión o una vertiente o una faceta de todo lo que se puede abarcar. Entonces había literatura, había cine, hemos tenido una muestra de cortometrajes, hemos tenido los conciertos, bueno, la radio, el congreso de donde se unen la realidad y el misterio. También hemos tenido el Artistale, que es una iniciativa, una galería para que la gente exponga sus obras, un encuentro entre gente novel y gente ya consagrada, mesas redondas, de todo. ¿Y estáis satisfechos de cómo ha salido todo el festival? Sí, estamos encantados. No sabíamos si iba a tener o no. Hombre, a ver, tú siempre, si vas a montar algo con la mentalidad de total pa' qué, pues no lo montas. Pero lo que pasa es que gracias a vosotros nos hemos venido muy arriba. Porque íbamos a las salas y decías que de gente, y no en mi familia. Bueno, la verdad es que con la acogida que ha tenido me imagino que estaréis pensando ya en una continuidad o cuanto menos en ya una hipotética ya segunda edición del festival. Sin hipotética, porque... Ya lo habéis firmado. No, yo no lo he firmado. Yo esta mañana, cuando estábamos inaugurando, de hecho, Manuel me ha visto la cara de what, estábamos inaugurando el congreso donde se unen la realidad y el misterio, y el concejal se ha venido arriba, y entonces ha dicho, aprovecho para anunciar la segunda edición, y yo que he dormido tres horas estaba, que me he quedado un día entero. ¿Qué le pasa? Y así que sí, ya os podemos confirmar que el año que viene volvemos. ¿Por estas mismas fechas? Pues no, porque se han venido más arriba, han envido, y lo quieren adelantar, no sé si junio o así, cuando no haga menos dos grados. Claro, sí, porque la verdad es que ya aquí a finales de noviembre la cosa como que es ya más peliaguda, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues Ere, Irene Hernández, muchas gracias por estar esta noche en la Escuela de la Brújula, y felicidades por el éxito del festival. Gracias a vosotros por venir, y ahora a disfrutar de lo que queda de noche en negro, los que nos toque currar. Bueno, ahora, de momento continuamos con el programa, y luego ya veremos lo que se tercia. Gracias. 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 ¡Cuentos de Callejo! Bueno, Jesús, llegados a este punto, ¿tú crees en la buena suerte? Sí, por supuesto. ¿Tú no? Pues a veces, no sé, a veces uno... Depende de cómo te levantes, ¿no? Es que, claro, aceptar que existe la buena suerte también supone creer el otro lado, ¿no? Que existe la mala suerte. Bueno, habría como tres. Estaría la suerte, la buena suerte y la mala suerte. Y luego está la de, ¡ay mamacita, que me quede como estoy! Bueno, mamacita o verrecita. Puedes elegir, tienes dos variantes. La verrecita también funciona. Pues de eso va, de eso va. De la suerte y, además, como introducción, pues un cuento que yo lo he encontrado en varias tradiciones. He encontrado la tradición china, en la sufi, en la ibérica y en cualquiera de ellas. Porque, en el fondo, yo creo que el sustrato es el mismo y la moraleja también es un poco la misma. Pero he cogido una, las más breves, ¿no? Porque también las hay mucho más largas, que es sobre una historia china que habla sobre precisamente eso. Si es buena o mala suerte la que te depara la vida según qué acontecimientos. Así que, si te parece, vamos a ello. Vamos a ello. Esta historia china habla de un anciano labrador que tenía un viejo caballo para cultivar sus campos. Un día, el caballo escapó a las montañas. Cuando los vecinos del anciano labrador se acercaban para condolerse con él, para darle un poco el pésame por la pérdida de ese caballo, que era esencial para la agricultura, el labrador le replicó. ¿Mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién sabe? Una semana después, el caballo volvió de las montañas trayendo consigo una manada de caballos, y más ni menos. Entonces, los vecinos felicitaron al labrador por su buena suerte, y éste le respondió. ¿Mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién sabe? Cuando el hijo del labrador intentó domar uno de aquellos caballos salvajes, se cayó y se rompió una pierna. Todo el mundo consideró esto como una desgracia. No así el labrador, quien se limitó a decir... ¿Mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién sabe? Una semana más tarde, el ejército entró en el poblado, y fueron reclutados todos los jóvenes que se encontraban en buenas condiciones. Cuando vieron al hijo del labrador con la pierna rota, le dejaron tranquilo. ¿Había sido buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Tú qué crees? Bueno, pues la verdad es que depende de cómo se mire, ¿no? La verdad es que muchas veces nos ocurren cosas como al protagonista, pues que en principio pensamos que es una mala suerte, pero después dices... Esa es, esa es un poco una de las conclusiones. Todo lo que a primera vista parece un contratiempo puede ser un disfraz del bien. Y lo que parece bueno a primera vista puede ser realmente bastante dañoso. Así pues, una postura sabia es que dejemos a la providencia decidir lo que es buena suerte o mala suerte. Fíjate, hay un libro que recomiendo un poco a todos los oyentes. El libro se titula La buena suerte, claves de la prosperidad, de Fernando Trías de Vez y Álex Rovira. Y en ese libro se distingue la suerte a secas, que no depende de ti. Imagínate, te toca la lotería, ¿qué suerte has tenido? Pero tú no has hecho méritos, hombre, se va a comprar el boleto para que tengas esa suerte. Y distinguen la buena suerte que solo depende de ti, que es la verdadera, la que consigues con tus buenas acciones, con tus actitudes y aptitudes. Una de las consecuencias, una moraleja también muy rápida, aparte de esto que hemos cantado, por eso has visto la diferencia entre la suerte, propiamente dicha, la buena y la mala suerte. Es cierto, yo creo que esto es algo que debemos grabar. No tenemos que tomar en serio nuestra vida, nuestras decisiones, nuestros fracasos o nuestros éxitos, ni siquiera nuestras caídas morales o nuestros méritos. Hagamos lo que hagamos, hay que hacerlo siempre con alegría, con despreocupación, sabiendo que el momento presente es lo que condiciona nuestro futuro más próximo. Y todo saldrá bien al final, porque al final todo acabará bien. Y si no acaba bien, es que aún no es el final. Es la frasecita que se repite en la película El exótico Hotel Marigón, que también recomiendo. Es decir, que es ese quién sabe. ¿Quién sabe? Mala suerte, buena suerte. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Dilo, dilo Marcos, que te se quedó. ¿Quién sabe? Eso te ha quedado medio asco, ¿eh? ¿Quién sabe, Pachi? Ahí va la hostia. Bueno, pues muchas gracias a los dos. De nada, David. Gracias. 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 Comienza el Filandonio. Bueno, comenzamos nuestro Filandón, nuestra Tertulia y estamos esta noche en la mesa, Miguel Zorita. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Ahora, Juan Ignacio Cuesta. Aquí estoy. Hola, buenas noches. Javier Sánchez Barba, buenas noches. Hola, ¿qué hay? Jesús Callejo, buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Y como decía al principio, hoy nos acompaña también Manuel Berrocal, licenciado en Medicina y Cirugía y es vicepresidente de la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Populares. Buenas noches, Manuel. Bienvenido al programa. Buenas noches. Entre otras muchas actividades que desarrollas, tú eres un especialista en el mundo del cómic y un gran conocedor del género fantástico. ¿Cuáles han sido las mejores fuentes para el desarrollo de este tipo de género? Bueno, estas fuentes siempre han encontrado un valor que ha sido la propia fantasía de las leyendas de las personas. Siempre ha sido la base que se ha ido extendiendo a lo largo de la historia y sin duda alguna, si hoy tuviéramos que determinar puntos que han sido absolutamente de referencia para todo, tendríamos que quedarnos con esos viajes directamente de Cirano de Bergerat o quedarnos tal vez con los mundos mágicos de Tolkien o a nivel del cómic sin duda alguna, toda aquella modificación de la historia que hicieron con Metal Harlan, una serie de grandes autores en Francia, que modificaron en los años 70 lo que era la imagen directamente de lo que era de los mundos fantásticos que se han estado estableciendo a lo más largo de los años. O sea, esa literatura pues ha servido como fuente fundamental, ¿no? ¿Qué opinas, y ahí te voy a meter el umbrete, de esa famosa frase del poeta francés Eugène Grindel, más conocido como Paul Elluart, hay otros mundos pero están en este? Realmente es que todos los mundos están en este, porque realmente tenemos que la mayoría de los mundos proceden de la imaginación de cada uno de nosotros, así que cada uno de nosotros somos otro mundo que está en este, y esa es yo creo la frase que él quiso decir y que solo la imaginación del ser humano es capaz de crear esos nuevos mundos, que sin duda alguna, si algún día comprobamos que existen más allá de nosotros, pues bueno, a lo mejor no se diferencian tanto de lo que hemos imaginado. ¿Crees que esta frase está contrapuesta con las ideas que propugnaban pues Flamarion, Jordano Bruno y otros muchos? No, al revés. Yo creo que esa frase está exactamente en el punto de lo que propugnaban todas estas personas, que lo que realmente establecían era el hecho de que el hombre no está solo. Nosotros no somos los únicos que pueden estar en este universo, y a lo largo de los siglos y a lo largo de los años siempre ha habido esa confianza de que no somos seres únicos en este universo tan grande que nos rodea y que sin duda alguna, como dirían algunas personas, bueno la verdad es que si todo este universo solo tiene de vida el planeta Tierra, es un completo desperdicio. Hombre, sí, la verdad. Jesús, ¿tú qué opinas de esa frase? O sea, ¿tú crees que son incompatibles? La de Polo Eluar. Sí, con esas ideas pues más relacionadas con el atomismo, con que podían tener Flamarion, Jordano Bruno... No, yo creo que no pensaba para nada en esa terminología, yo estoy un poco más en la línea de Manuel, yo creo que es una frase muy filosófica, muy de estas de interiorizar, esta de decir, uy, lo que me ha dicho, y luego me vas a decir... Y luego desarrollas todo un tratado filosófico alrededor de la frase de Polo Eluar. No, pero en el fondo, a ver, cualquier persona con mentalidad abierta desde hace dos mil años sabía por lógica, no por conocimientos científicos ni astronómicos, que no podíamos ser los únicos en el universo, que no hagamos una rara avis hasta el punto de que solo Dios en su infinita grandeza nos hubiera creado a nosotros con vida, y los demás, como decía Fray Benito Feijó, que los demás planetas estén solo por la mera contemplación del ser humano. Dice, es que es un desperdicio energético. Dice, como alguien... Y claro, por supuesto, siempre pensaban que Dios estaba al final de todas estas cosas, y al principio también. Dice, como alguien, como Dios, puede crear tantos planetas, ¿para qué? Solo para que nos delitemos, solo para que la astronomía vaya descubriendo distintos satélites, en fin, y que vea que el universo cada vez es más vasto. No tiene lógica, y no tiene lógica ni antes ni ahora, por supuesto. Cuando más de una vez nos ha preguntado alguno de nosotros, ¿pero creéis que hay vida más allá del planeta Tierra? Es que es lógico, ¿cómo no va a haber vida? Otra cosa es lo que entendamos por vida. Y esa es la especulación que hizo muchísima gente, ¿no? Desde puntos de vista filosóficos, teológicos, científicos, desde... Por lo menos hace dos mil años, desde Luciano de Samosata, que luego lo comentaremos, hasta las últimas novedades en cómic y en cine. Siempre se ha especulado los distintos... O sea, no que haya o no haya vida, sino cómo podría ser esa vida. De ahí que la imaginación, que tampoco somos muy imaginativos, es difícil, es imposible crear un monstruo que sea totalmente original. O sea, le podemos añadir ojos, le podemos añadir tentáculos, podemos añadir piernas, todo tipo de extremidades, pero siempre van a ser elementos que nosotros reconocemos. Por eso es imposible hacer un monstruo que no podamos concebir. Porque si no, no seríamos humanos. Es decir, tendríamos otro tipo de paradigma. Entonces, la especulación que se ha hecho a lo largo de este tiempo, y luego, ya digo, que hablaremos específicamente de algunos de los autores, que a mí me parecen fascinantes, es cómo pueden ser los helenitas, cómo pueden ser los que viven en el Sol, cómo pueden ser los que viven en Marte. Y luego ahí se dan de tortas, porque unos piensan que, en función de la gravedad, pueden ser más altos, más bajos, más feos, más robustos, nos pueden invadir, no nos pueden invadir... En fin, todo ese tipo de especulaciones. Pero que, en el fondo, es un debate muy interesante, a veces absurdo y a veces jocoso, como hacía Luciano de Samosata, solo especulando de que hay vida. Y una vez que ya se especula que hay vida en otros planetas, ¿para qué servía? Para hacer historias irónicas o utópicas. Es decir, bueno, los humanos somos como somos, pero vamos a colocar a bichos, a seres más extravagantes que nosotros, que pueden hacer cosas que a un ser humano le sería impensable. Y luego contaremos algún tipo de ejemplo, de gente que presume de tener un pene más grande que el otro, y sin embargo, pues ellos lo ven normal y no ven normal que alguien lo vaya tapando, o cosas así, o que vayas a cuatro patas, o que comas determinadas cosas, incluso que los idiomas sean más bien musicales, con lo cual ahí se adelantan bastantes cosas al futuro. Todo eso es lo que luego cada uno ha especificado en obras concretas, pero con un denominador común, que yo creo que es importante marcarlo como premisa, si os parece bien. Es decir, era una idea que tenían tanto Paul Eluard en el siglo XX, como tenían Luciano de Samosata en el siglo II, o como tenía Cirano de Bergerac en el siglo XVII, pero también la tenían teólogos, lo tenían catedráticos, lo tenían astrónomos, Hepler también estaba convencido de esto, lo tenían jesuitas, lo tenían dominicos, lo tenía todo el mundo. Es decir, el raro era el que pensaba que solo en la vida había inteligencia. Perdón, solo en la Tierra había inteligencia tal como la entendemos nosotros, que ya sabéis que también esa es otra de las cuestiones a debatir. Realmente somos el único planeta inteligente, o nos consideramos que somos el oblingo del mundo. Entonces claro que hay vida, y por supuesto, hasta Dante, y ya termino con esto, hasta Dante cuando habla de sus especulaciones y de sus viajes al paraíso, al purgatorio, al infierno, y además de la mano de Virgilio, él ya está hablando también de la vida en otros lugares. Habla de espíritus, evidentemente, pero es que luego se entronca con alguien que tú acabas de comentar, David, al principio, con Camilo Flammarion. Camilo Flammarion era un gran astrónomo francés, pero también fue un espiritista, y los espiritistas dentro de su diario, dentro de su decálogo, tienen a rajatabla que hay vidas en otros planetas, y además califican los planetas en función de la categoría de esa vida, es el planeta. Luego os diré en qué categoría está el planeta Tierra, dentro de la lista de planetas más o menos evolucionados. Ya os podéis imaginar en qué escala puede estar el planeta Tierra. No hemos tenido mucha suerte en nacer en el planeta Tierra. Pero bueno, luego os comentaré más cosas. Bueno, y de todas maneras, bueno, históricamente, ya desde, podríamos decir, prácticamente desde la Edad Media hasta ahora, pues en muchas ocasiones, evidentemente, no se estaba hablando de vida extraterrestre, sino cuando existían todos estos tipos de fenómenos aéreos, o sea, se hablaba de seres, de hadas, de duendes, de seres mágicos, etcétera, etcétera. Incluso cuando en los textos aparecen esos barcos voladores y cosas por el estilo, pues pensaban más que estaba poblado por este tipo de seres y no por, digamos, lo que hoy en día entendemos alienígenas. Claro, no. Además es curioso porque avistamientos ovnis como tal, quiere decir, objetos que vuelan y no se sabe lo que es, han existido siempre a lo largo de la historia. Quiero decir, desde que se tiene constancia a través de documentos escritos. Pero no se asocian como que son vehículos de transporte entre un planeta y otro. Por ejemplo, por citar un caso así cercano a España, Pedro Cubero Sebastián, en uno de sus viajes a Filipinas, ve una especie de luz volando por el cielo y no lo identifica en ningún momento como extraterrestre, lo identifica como una tinaja que vuela, ya está. No tiene más misterio que ese famoso tinaja. Ya hemos hablado, es verdad, de las tinajas que vuelan. Sí, hace como cuatro o cinco programas. Sí, pero quiero decir que no existe esa vinculación del mundo ovni con el mundo de los extraterrestres. Eso es una cosa quizás más actual, más del siglo XX. Pero sí que es cierto que se pensaba a lo largo de toda la historia que podía haber otros planetas. Claro, también esto es importante. Hay que saber que existen otros planetas, para imaginar que hay vida en otros planetas. Si no, pues te da igual, claro, lógicamente. Pero quizás una frase que a mí me ha gustado mucho cuando hemos estado investigando este tema, no la voy a citar textualmente, pero viene a decir una cosa así. Ticho Brahe, este famoso astrónomo del siglo XVI, cuando descubren que el planeta Júpiter tiene satélites, tiene lunas, que además es muy curioso, porque los nombres que tienen los satélites de Júpiter, por ejemplo, Io, Europa, son los nombres de las amantes del dios Júpiter. Se pone por eso, porque están dando continuamente vueltas alrededor de él. Pero sí que es cierto que Ticho Brahe, al descubrirse que Júpiter tiene lunas, dice, esto es una prueba fidedigna de que Júpiter tiene que estar habitado, porque si por las noches se pueden contemplar varias lunas, sería absurdo que ese espectáculo tan maravilloso no lo contemplase nadie. Entonces, bueno, es una de las razones que él da para hablar de esa vida extraterrestre, pero veremos que hay mucho más. Incluso el propio Ticho Brahe elabora otra teoría sobre otros extraterrestres que viven por allí. Pero, ya digo, desde, como decía Jesús, desde el siglo XVI, XVII, el siglo XX, incluso mucho antes, en la Escuela Jónica, por ejemplo, a propósito de la frase que comentabas de los otros mundos que están en este, tenemos el caso de Hermótimo de Clasómenes, que hablaba del planteamiento filosófico que él tenía era que la mejor forma de filosofar o de conocer la realidad era entrando en una especie de trance, lo que hoy llamaríamos una especie de viaje astral, con el cual él abandonaba su cuerpo y viajaba por otros mundos que estaban en este y mucho más allá. Y, de hecho, es curioso porque entroncaría ahí con una teoría de la que hablaremos luego de la Escuela Pitagórica porque se supone que Hermótimo de Clasómenes es asesinado cuando está haciendo uno de esos viajes. O mejor dicho, lo que es asesinado es su cuerpo porque su entidad se queda por los aires, volando por el espacio y se va reencarnando en sucesivos personajes y uno de ellos termina siendo Pitágoras. Pitágoras no dejaría de ser sino una reencarnación de este Hermótimo de Clasómenes. Y ya veremos que la Escuela Pitagórica precisamente apuesta por esa pluralidad de mundos habitados. Juan Ignacio. No, ha salido aquí el tema de la asociación entre el OVNI y el extraterrestre y esto es algo propio del siglo XX con la aparición fundamentalmente de algunos casos importantes que luego se han demostrado que eran absolutamente falsos. El caso del planeta Humo, por ejemplo, que nos está hablando de una estrella que está como a 14 años luz y ahí tienes ese planeta del cual vienen todos estos individuos y tal que además escriben cosas y que tienen una gran fuente tecnológica y que en el fondo no fue nada más que un invento pero un invento que a pesar del tiempo que ha pasado y a pesar de haber demostrado que era completamente falso todavía la gente sigue creyendo en el planeta Humo y en el planeta AUCO y en otros muchos. O sea, porque realmente el fenómeno es del siglo XX o sea, es con la especulación de que pudiera existir una comunicación entre unos mundos y otros de alguna manera a través de... vaya usted a saber qué mecanismos la nave extraterrestre pluralidad de planos de existencia en fin, cualquiera de estas cuestiones. Bueno, ahí yo tenía también una frase que era muy curiosa de Epicuro hay infinitos mundos a la vez similares y distintos del nuestro. Esto vendría a entroncar también todo esto que estamos hablando y estamos hablando también de la antigua Grecia. ¿Cuál sería, digamos, ese primer relato el que hablaríamos no sé si en la época griega en la época grecorromana, no? Que nos habla de esos viajes y de esos seres creo recordar que era en la luna, no? Pues... Siéntala, da igual. Como queráis. Pelearos incluso. Yo, lo que he encontrado, eh, quiero decir que no sé si habrán otras cuestiones que manejéis vosotros pero la escuela pitagórica yo creo que son los primeros que empiezan a hablar de selenitas como tal, los habitantes de la luna aunque también es curioso porque no son, como lo diría entidades físicas como nosotros están más cercanos a los daimones de los que se hablaba en la antigua Grecia es decir, son seres más o menos espirituales incluso de hecho parece ser que como entienden los pitagóricos a los selenitas son como una especie de alter ego como a lo que tiene que ascender a ser como su su canon de de éxito total dentro de sus teorías claro que sucede con eso que es una sociedad bastante disparatada porque claro, llevan al extremo todos los planteamientos pitagóricos se hablaba por ejemplo los pitagóricos sabemos que despreciaban en cierto sentido a la mujer por ser más ser un ser un ser humano más próximo a la tierra más próximo a lo terrenal más terrenal entonces más terrenal porque está unido más a lo biológico a la madre tierra en ese sentido entonces ellos comprenden que lógicamente los selenitas si están más elevados que los propios seres humanos están más próximos incluso a los dioses tienen que abandonar esa parte terrenal esa parte biológica por lo tanto los selenitas son una sociedad sin mujeres en segundo lugar ya además se dedican a la vida contemplativa porque claro que vas a hacer si eres un ser tan elevado pues nada disfrutar y y dedicarte a la vida contemplativa y además es muy curioso porque claro sería una sociedad solo de hombres dedicados a la vida contemplativa y que además no la alimentación ya sabemos que los pitagóricos tenían muchas restricciones alimenticias por eso por el tema de la pureza pues los selenitas más todavía y acaban siendo una sociedad que se alimenta solamente de los olores y de prácticamente aromas una cosa totalmente ya digo que disparatada de la que luego se parte la caja hablando claro sobre este tema y yo creo que está más enfocado no como una vida como una civilización como la nuestra más o menos material o física sino que es algo casi espiritual diría yo es un plano de elevación distinto al nuestro pero con su hábitat en la luna o sea tan contemplativo tan contemplativo que están todo el día tocándose los los enilitos ya me dirás bueno de todas maneras fijaros de alguna manera que la mitología ya nos pone sobre la posibilidad de que existan otros planos de existencia otros mundos lógicamente que donde viven los dioses que además bajan a la tierra a hacer de las suyas por ejemplo a dedicarse a preñar mozas pero y luego vuelven a su olimpo en particular que en definitiva es otro mundo es otro mundo que tampoco está ubicado físicamente pero que muchos de los riegos pues lo podían identificar con cualquiera de las estrellas que en ese momento estaban alrededor en la en el convencimiento de que existían otros lugares físicos planetas o como lo quisieran llamar donde vivían pues pan y donde vivía júpiter en fin todos estos personajes de la mitología era lógico fijaros yo creo que hay que barajar dos posibilidades a la hora de enfrentarnos a este tema tan apasionante como es la pluralidad de los mundos habitados por una parte son las especulaciones mitológicas evidentemente creían en los dioses eso para ellos una realidad incuestionable y los dioses tenían que vivir donde no en la tierra porque si no los hubieran visto entonces vivían en el olimpo y el olimpo siempre estaba afuera por supuesto los otros dioses los del inframundo podían vivir en la tierra pero en lugares totalmente inaccesibles y poco visitables mejor no ir por allí así que tenemos ese aspecto mitológico donde los dioses tenían que vivir en algún lado porque no en el sistema solar que ellos conocían y de ahí toda la mitología por ejemplo sumeria de los tibirus de los arunakis etcétera etcétera que no vamos a tirar por ese lado de momento hoy no no y por otra parte están las especulaciones literarias entonces tú preguntabas David al principio cuál sería un poco la primera hora es verdad lo que decía Miguel es decir los pitagóricos ya especulaban sobre esos habitantes pero más bien pues eso como una suposición filosófica pero la primera obra literaria por lo menos la que yo conozco la que creo que existe como tal es decir cuando se empieza a elucubrar cómo son qué hacen qué piensan cómo actúan o si tienen distintas inquietudes intelectuales sería Luciano de Saposata a mediados del siglo II hace una obra que la llama historia verdadera lo cual no deja de ser un eufemismo porque todo lo que cuenta es mentira pero él ya lo dice claramente todo lo que cuenta es mentira pero pone historia verdadera para qué para intentar generar todas sus fantasías en ese mundo en estos casos los helenitas que va pues es un barco claro tenía que un poco especular cómo llegaría sería a través de un ciclón ayudados por unas aves gigantescas bueno pues al final va nuestro satélite y ahí se encuentra con cosas muy extrañas pero las cosas tan extrañas que se encuentran es muy interesante porque incluso hablar de la primera invasión de mundos ya está recogida en esta obra ¿no? y luego en otra que es Icaro Menope donde se habla también de que la tierra era redonda o sea de que la tierra era redonda ya se hablaba perfectamente en la época grecolatina luego en la Edad Media se vuelve un paso atrás y luego pues ya gracias a Copérnico y a todos los demás por supuesto ya a los grandes filósofos del renacimiento se vuelve otra vez a reafirmar que la tierra era redonda pero es que en esta época ya lo sabían perfectamente de ahí que se especulara un poco con las antípodas si había gente que vivía en otro extremo porque no se caían claro todavía no conocía la ley de la gravedad pero esas eran sus especulaciones pero que era redonda lo tenían claro y que hace Luciano de Samosata dentro de las en fin os voy a contar algunas de las curiosidades porque me parecen muy significativas ¿no? él hace ese viaje a los helenitas quienes entre otras maravillas hilan los metales hilan el vidrio o se quitan o se ponen los ojos a voluntad ¿no? no tenía ningún tipo de problema incluso tienen hasta varios idiomas ¿no? idiomas muy curiosos en función de la clase en la que se desarrollan pero una de las cosas que les llama la atención al protagonista ¿no? de la historia verdadera es que están los helenitas en guerra con el sol porque también piensa que el sol está habitado evidentemente con unos habitantes totalmente diferentes y están en guerra con el sol porque quieren colonizar Venus entonces no se ponen de acuerdo los del sol lo quieren hacer de una forma y estos de otra entonces están a ver cómo se invaden mutuamente bueno esto que es totalmente disparatado ya lo tenían ahí recogido lo tiene recogido Luciano de Samosata entonces me parece genial porque él lo que hace es hacer como una especie de vómito literario y filosófico en esta obra donde cuenta todo tipo de disparates sabiendo que lo cuenta para entretener pero bueno como nadie le va a desmentir lo que lo vaya a decir suelta pues la primera estracanada de la historia que es empezar a decir barbaridades tan creíbles como las que luego se dijeron posteriormente o sea no difieren mucho de las que dice luego Julio Verne o de las que cuenta George Merliet por ejemplo en su película pero claro es que aquí estamos hablando de 2000 años estamos hablando del siglo II después de Cristo y se adelanta muchísimo a muchas cosas de las que luego muchísimos autores de anticipación de divulgación científica ya fueron recogiendo pero es porque no habían leído a Luciano de Samosata sino a veces le estarían plagiando de una forma descarada es que fíjate yo creo que es el primer libro de ciencia ficción como tal como tal sí efectivamente es Luciano de Samosata que habla de lo que los helenitas plantan los testículos entre otras cosas sí claro como no hay mujeres y se tienen que reproducir pues si no se acaba la civilización la fórmula que tiene según Luciano de Samosata es enterrando los testículos y crece un arbolito del que bueno crece en persona claro directamente en amanece que no es poco eso iba a decir que no es poco también hay una referencia clásica yo creo que aquí en este primer caso que estáis hablando sin duda alguna ya se vuelve se reproduce lo que vamos a ver luego en toda la historia de la humanidad y es que nos pasamos la vida colocando aquello que nosotros hacemos en otros mundos para justificar lo que nosotros queremos hacer por ejemplo cuando estamos hablando de invasiones de mundos unos entre otros bueno los griegos eran los primeros que tenían que estar soportando todo tipo de invasiones y ellos estaban invadiendo todo el que le pillaba cerca luego realmente entendamos que muchas veces todas estas historias no van a ser nada más que la proyección nuestra de lo que nos gustaría hacer y lo colocamos fuera para quitarnos tal vez un poquito esa responsabilidad y decir bueno si ellos lo hacen nosotros también así quedamos todos contentos una pregunta Manuel que antes lo hemos hablado yo creo que con Juan Ignacio con Jesús ahora no lo sé tú sabes si de toda aquella historia que se montó del planeta humo se llegó a hacer algún cómic o algo así porque es que da material para un cómic una película hay un cómic que se hizo pero en plan de alguna manera adaptación de la historia que lo hizo en particular la revista algo mexicana y eso lo hizo hace muchos años pero bueno sobre la historia en sí nunca se hizo nada pero por una razón muy sencilla porque siempre tuvo una connotación en España más política de lo que nosotros sabemos a fin de cuentas hubo personas de la iglesia que estuvieron implicadas en ellas hubo se han referido situaciones de pues bueno del centro nacional de inteligencia que en un momento determinado utilizaron a la gente que acudía a estas reuniones pues para controlar un poco por donde iban movimientos más o menos de tipo político porque aquello se convirtió en algo muy abierto para gente que políticamente eran muy adelantados al momento y era un medio muy bueno para controlarlos entonces siempre hubo unas connotaciones un poco peliagudas que no se quisieron incluir en ello de todas maneras entendamos que de alguna manera también hay un problema el cómic en España siempre ha sido un género no voy a decir secundario sino más bien denigrado en todos los aspectos entonces este tipo de historias no han tenido sentido casi casi se puede decir hasta ahora porque la mayoría de los dibujantes en España han trabajado para afuera para sobrevivir y era o eso o el material bruguera que todos conocemos carpante y demás y tal aunque en muchos casos el caso humo si hubiera sido digno de Mortadelo y Filipe Lamón eso que quiere claro vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con otro bloque en el que bueno vamos a hablar de de por decir una manera desde la edad media hacia adelante ya temas con personajes mucho más actuales y conocidos por todos síguenos en la escóbula.com en la edad media y la edad moderna la idea de mundos habitados por seres inteligentes era bastante popular el poeta Ludovico Ariosto lo refleja en el canto 34 de su obra Orlando Furioso donde el héroe Astolfo viaja a la luna en un caballo alado y allí se encuentra con lo perdido en la tierra entre otras cosas la sensatez que es una pérdida colectiva habitual en todas las épocas la escégora y el acompañamiento de sus y los los ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y con esta música de Avatar, que al menos a mí particularmente me encanta, continuamos con este programa especial desde Fuenlabrada, hablando de esa pluralidad de mundos habitados. Y al hilo de que en el festival hubo una de esas múltiples actividades, hubo una exhibición de esgrima antigua, eso me gustaría aislarlo con uno de los personajes emblemáticos y que hablan del tema, y es Cirano de Bergerac. Él también escribió sobre el tema, ¿no, Javi? Sí, además de pegarse con la espada, escribió... Y por eso, por eso lo digo al hilo, ¿eh? Sí, hacer poemas, escribió uno de sus manuscritos, que es de los menos conocidos, El otro mundo, los estados e imperios de la luna y el sol. Y este libro no se llegó, bueno, un manuscrito que dividieron en dos partes no se llegó a publicar en vida. Lo publicaron en el 57, 1657, y lo publicó un amiguete suyo, Henry Lebrecht. Entonces, hay una parte que es curiosa, que la he comentado antes con Jesús, porque he vuelto de viaje hace poco y me he leído el Ars Magna, un libro de alquimia, y en el primer manuscrito, Cirano nos cuenta que ha subido a la luna. ¿Y cómo ha subido a la luna? Ha subido... es que se te entra la risa... Atándose al cuerpo frascos y botellas llenas de rocío, que es uno de los primeros principios alquímicos que existe. El rocío bajo los vapores del sol. Y no consigue la fuerza suficiente para llegar a la luna, entonces se vuelve a caer. Es brutal. Yo calculaba que estaba a 380.000 kilómetros. Le falló el rocío, le falló. Eran muchos vapores de rocío. Entonces, en la segunda intentona, esta vez si le sale bien, en la segunda bala vencida, construye una máquina de hierro y la va lanzando progresivamente conforme va subiendo con un imán alcohólico concentrado, que acaba de inventar lo que acaba de contarnos Cirano en el libro, que acaba de inventar el cohete de tres cuerpos, de tres fases, saltando módulos uno a uno. Entonces ahora voy a leer un trozo que me ha llamado la atención. Atravesando que hubo, según el cálculo que hice después, mucho más de los tres cuartos del camino que separa la tierra de la luna, me vi de golpe cayendo patas arriba sin haber dado yo voltereta ninguna. Cosa que no habría advertido si no hubiera sentido la cabeza cargada con el peso del cuerpo. Bien comprendí que de verdad no caía hacia nuestro mundo, pues encontrándome entre dos lunas y viendo claramente que me alejaba de una medida que me acercaba a otra, estaba bien seguro de que la más grande era nuestra tierra, ya que al cabo de uno o dos días de viaje, habiendo las lejanas retracciones del sol difuminado las diferencias, cuerpos y paisajes no se me pareció sino como un gran disco de oro. ¿Qué acaba de describirnos Tirano en este corto párrafo? Pues la ley de Newton. La ley científica de Newton, de los cuerpos celestes, es proporcional al producto de las masas, es inversamente proporcional al cuadro de distancias, sin saber ni haber conocido a Newton, evidentemente. Claro, pero fíjate que estas teorías de Newton, claro, Newton es el que las pone sobre el papel y el que hace los cálculos matemáticos para que toda esta teoría tenga sentido, pero precisamente en tiempos de Tirano de Bergerac, un español, Juan Eusebio Nuremberg, un jesuita, ya habla en un tratado, en el Tratado de la Piedra e Imán, del magnetismo terrestre. Incluso pone ejemplos con los disparos de la artillería que luego Newton utiliza también en sus demostraciones. Es decir, que yo creo que Tirano lo que sucede es que está muy imbuido en los planteamientos científicos de aquel entonces, que no llega a ser todavía el siglo de la ilustración, de ese siglo de la razón en el que vive Newton, pero anteriormente ya se estaban barajando todo este tipo de ideas. Incluso, ya digo, Juan Eusebio Nuremberg habla de eso, de que si se disparase, por ejemplo, un montón de cañones hacia una montaña, se podría cambiar el eje de la Tierra, que es bueno, al fin y al cabo, lo que sucede cuando cae un meteorito de determinadas dimensiones, que puede llegar a cambiar un tanto el eje magnético de la Tierra. Pero no solo eso, es que además en el libro describe, por ejemplo, extrañas cajas musicales que llama libros y que no hace falta leer porque se cuelgan de la oreja como pendientes y se leen. O sea, he acabado de inventar el iPod. Otro muy gracioso, el globo aerostático, el paracaídas, la bombilla eléctrica, el transistor, la televisión, rayos X, locomoción sobre cojín de aire, esto me ha dado que pensar, la falta de gravedad en el espacio, el cohete en fases, o sea, un Julio Verne un poquito más antiguo. Sí, la verdad que se adelantó en muchísimas cosas y también, por ejemplo, en una especulación que luego se demostró en realidad en 1877 con Asad Hall, con un astrónomo, y es que Marte tenía dos satélites, pero lo mismo le pasa a Jonathan Swift, es decir, tiene un tipo de intuición, la verdad que era una intuición más o menos lógica, pensaba, dice, bueno, pues si la Tierra tiene un satélite, Júpiter por entonces sabía que tenía cuatro, dice, pues Marte que está en el medio tiene que tener dos, o sea, que era así de simple, pero bueno, acertaron. Luego Júpiter no tenía cuatro, tiene muchos más, tenía muchas amantes Júpiter, todos los que están alrededor, pero eso fue uno de los aciertos, y os acordáis que al principio cuando os decía un poco lo de Cirano de Bergera, se encuentra, cuando habla de los helenitas, pues los helenitas lucen muy orgullosos ellos, un enorme pene ceñido a la cintura como adorno, y le extrañan a los helenitas que Cirano vaya tapado, entonces no entendían como un símbolo de caballerosidad y nobleza, que es enseñar tus atributos públicamente, él se avergonzaba de ellos, de deshibir sus genitales, bueno, pues estas cosas son muy curiosas porque continuamente está haciendo entre, bueno, pues observaciones de estas aparentemente absurdas, te va intercalando cosas que acaba de comentar Javi, que dices, bueno, este hombre tenía unos conocimientos profundos de ciencia, pero es verdad, es que era tan bueno Cirano de Bergera, es decir, él participó en la guerra de los 30 años, además incluso se cuenta toda una gesta de que él venció a cien espadachines, en fin, hay toda una historia alrededor de él, que cuenta Edmond Rostán, por cierto, entre su obra de teatro y que luego es llevada al cine, ¿no?, con Gerard Depardieu, él tenía conocimientos profundos de astronomía, de geometría, de filosofía, de matemática, por supuesto, es decir, estaba imbuido en los conocimientos del siglo XVII, que era un momento en el que él aplicaba la razón, estamos hablando del siglo de Descartes, el siglo de Pascal, o sea, él conocía además esas obras, las leía, era tan bueno con la pluma como con la espada, o sea, cualquiera que se le pusiera por delante, le vencía a versos o a espadazos, le daba igual, ¿no?, con lo cual era muy completo, solo tenía un pequeño defecto, esa nariz, por cierto... Bueno, pequeño, pequeño... Claro, eso le impedía ligar como él quería, ¿no?, le quería loca Rosana, pero por cierto, los helenitas, la nariz que tiene también es prominente, claro... Era proporcional. Y claro, y el reloj de sol lo hacían ellos, o sea, la prolongación de su nariz, donde proyectaba las sombras y se orientaba por el día. Claro, era como un pequeño homenaje que se hacía a sí mismo. Bueno, esto es lo bueno. ¿Cómo combinaba la mentalidad de esa, en fin, calenturienta que tenía en algunos lados con la gran dosis científica, que por otra parte es algo que posteriormente utilizó Julio Verne, ¿no? Como os decían, era un gran profeta, ¿no? Era un gran profeta y era un gran vidente porque se basaba perfectamente en los estudios científicos de la época, que si no tenía él un archivo ahí completo, pues algo parecido le pasaba a Cirano de Berger. Y claro, como no ligaba, pues tenía mucho tiempo para otras cosas. Ahí podríamos estar hablando después ya, digamos, de esa etapa, por decirlo de una manera de oscuridad, respecto a este tipo de ideas, con lo que fue el predominio de las ideas, como antes anunciaba, de Aristóteles. Hay un momento en el que, bueno, pues el director de la Sorbona, con el obispo de París, se reúnen y hacen una revisión sobre esas limitaciones que esas teorías de Aristóteles, pues, imponían sobre la figura de Dios, ¿no? Y ahí se hace una revisión y como parece como que se pasa página a esas teorías y se vuelve, no al atomismo, evidentemente, porque todavía no había el material para poderlo descubrir, pero sí que ahí hay como una explosión de todas estas ideas relacionadas con la pluralidad de los mundos, ¿no? La existencia de otros mundos habitados. ¿Os parece, antes de dar paso, por ejemplo, a más obras posteriores a Cirano de Bergera, una que es un poco antes de Cirano de Bergera, pero que me parece muy poética, un poco que os lo cuento, por lo singular, ¿no? Y luego ya digo que comentamos más posteriores porque a medida que avanzaba el conocimiento del universo también iban avanzando las ideas que se exponían sobre esta pluralidad de los mundos habitados. Pero un poco antes de Cirano de Bergera y ese otro mundo, ¿no? Esos estados del Sol y de la Luna, estaba Ludovico Ariosto. A lo mejor os suena porque escribió una obra que se llama Orlando Furioso. Es una obra de 1516, por lo tanto estamos hablando ya de casi un siglo antes, pero aquí es lo bueno. Astolfo, que es el protagonista de Orlando Furioso, va a la Luna con otros procedimientos estrambóticos y lo que se encuentra allí es lo que se pierde en la Tierra. Entonces él cuenta en esta obra, que ya digo es una verdadera joya literaria, él descubre en la Luna todo lo que se pierde en la Tierra. Por ejemplo, los suspiros de los amantes, por ejemplo, los proyectos inútiles, por ejemplo, los anhelos no saciados. Todo eso que nosotros desperdiciamos como inútil se encuentra recogido en algún cráter de la Luna. Bueno, me parece muy poética esta analogía. Sí, de hecho es muy poético también los nombres que tienen los cráteres a día de hoy de la Luna y de otros planetas, porque se les pone habitualmente el nombre de científicos, de astrónomos... Flamarion, por ejemplo, tienen uno de ellos. Y a propósito de estas obras de las que comentaba Jesús, que tienen esa visión de otros mundos habitados, también un poquito antes de esta época de la que tú nos hablabas, David, hay otra novela, porque no deja de ser una novela, pese a que el que la escribe es un astrónomo, es un científico como tal, que es esta que estamos viendo aquí, que es Somnium, que traducido del latín es sueño, y es una obra escrita por Ticho Brahe, es un reputado astrónomo y científico del Renacimiento Centroeuropeo, más bien, que habla precisamente de uno de esos viajes interplanetarios, es decir, bueno, que se van al satélite, que es la Luna. Me he quedado ahí sin términos. Y además es muy curioso porque ya no son el mundo académico, el mundo universitario el que se abalanza contra él, sino que es la propia Inquisición, porque hay un detalle muy curioso. Bueno, la historia más o menos es la historia de un chaval que se llama Duracotus, que tiene una madre que más o menos se enfada con él y le viene prácticamente casi a castigar enviándole a ese planeta, a ese satélite cercano. Su madre se llama Fiolxida y tiene esta mujer que anda cerca de la brujería, tiene contacto con un demonio que es el demonio de la Habania. Pues bien, este pequeño detalle, que es el elemento ficticio que utiliza Brahe para que su personaje pueda saltar por el espacio y pueda viajar a otro planeta, le trae serios problemas con la Inquisición, porque está metiendo como colaborador del protagonista de su novela a un demonio. Esto hace que, bueno, se empiecen a buscar hechos más o menos reales en la vida de Brahe que puedan tener implicaciones con la novela. La madre de Brahe acaba en prisión acusada de brujería, está cuatro años hasta que él con distintos métodos consigue sacarla. Pero claro, nos da a entender cómo ese pensamiento, ya no solo por las cuestiones aristotélicas, estaba tan constreñido y no se podía ni siquiera imaginar qué podía haber en otros planetas por la propia Inquisición, por una mentalidad que estaba únicamente vinculada a la Tierra. Que también es una cosa un poco absurda, porque dice, bueno, y a la Inquisición qué le importa que haya vida en otros planetas y ellos con lo que tienen aquí tienen de sobra. Y es porque entra en contradicción con los textos bíblicos. De ahí la condena Galileo Galilei, porque Galileo contradice el libro de Josué. De hecho, en el libro de Josué el milagro más o menos que viene a reflejar es que Josué consigue detener el sol en el cielo y claro, si consigue detener el sol es que el sol es el que se mueve. Con lo cual, un sistema solar no tiene sentido. Esa teoría heliocentrista se quedaría en agua de borrajas con el libro de Josué. Pero es curioso que este Juan Isovio Nuremberg del que hablábamos antes, en otro tratado, el de la vida de las estrellas, sí se atreve muy veladamente a contradecir un poco a la Inquisición y dice, el error del libro de Josué. Entonces vemos que, lógicamente, las sociedades donde primaba la Inquisición también era más difícil que se pudiesen hacer este tipo de especulaciones interplanetarias. Bueno, otro de los personajes que merece la pena del que hablemos es Jordano Bruno, porque además este año se cumplen los 400 años, bueno, 400, sí, igual 400, desde que fue quemado en la hoguera y precisamente fue quemado por decir que existen más planetas habitados y que, bueno, pues que no estamos solos en el universo, ¿no? Bueno, otra cosa es que seguimos todavía con esa duda. Bueno, y el que le condenaron por más cosas. Pero, no solo por eso, pero... Hombre, negaba la doctrina de la Santísima Trinidad y eso les cayó muy mal. Hombre, fue quemado por herencia y por plasfemo. Sobre todo el principal problema fue sus ideas a nivel religiosa que iban en contra directamente. Era toda una elegía. El hecho de su aceptación o no de otros mundos habitados no era tan importante. Realmente fue un elemento que casi casi se utilizó para demostrar que no tenía su cabeza en su sitio y, por lo tanto, no debía ser causa de ser ejecutado. Cosa que, bueno, intentaron la gente cercana pero no lo consiguieron. Hay que ser sinceros. Pero yo creo que aquí es que ya empezamos a tener una situación y es el valor de la Inquisición sobre todo era el hecho de... Se tenía que bloquear todo intento de cambiar las cosas porque ellos perdían el poder. Entendamos que en la búsqueda en Josué o en cualquier otro de estos elementos o estas personas que escribieran no tenían su referencia en la Biblia eran únicas y exclusivamente con una base. No se podía cambiar ese mundo terrenal donde la Tierra era el centro porque se creaba un gran problema donde poníamos a Dios. Porque, claro, si hablábamos de que ya en esta época se habla de la existencia de una serie de círculos alrededor de la Tierra que son los que van a estar en los distintos planos primero los ángeles, los arcángeles y todas estas historias. Claro, teníamos un gran inconveniente y era por encima de todo que Dios quedaba desplazado en este mundo que si no era igual de lo que se establecía. Y ese era el gran problema. El gran problema es que Dios no tenía su sitio y por encima de todo existía un segundo gran problema y era dónde colocábamos el infierno. Porque, claro, el infierno estaba debajo de la Tierra. Si nosotros hablábamos de un mundo redondo teníamos un problema o sea, una bola no tiene bajo a ver dónde metíamos el infierno y el valor del infierno en la iglesia siempre ha sido muy importante. Ha sido casi, casi más importante la demostración del infierno que la demostración de Dios. Manuel, porque ha sido un negocio siempre. Bueno, porque... Era el gran negocio que tenía. Era el verdadero motor por el cual los humanos los mantenían ahí agarrados de un puño, ¿no? Mira que vas a ir al infierno. No la fastidies. Y claro, el gran problema que existe es eso. Pero vamos, situación que llega hasta el extremo de que, bueno, gente como Dante Alighieri como comentabas tú antes cuando hace su análisis dentro de la Divina Comedia en realidad lo que hace es el análisis de la persona como tal y te va a hacer toda una serie de planos pero que son planos claramente que están en relación con una evolución alquímica y en ellos lo que va a haber es la evolución de la persona pero qué curioso la propia iglesia niega que iba en contra de ello por una sencilla razón porque es que aquello ya tenía un problema y era que Dios ya empezaba también a tener un problema de localización e incluso ese infierno ese infierno tan dantesco digamos así que planteaba el propio Dante daba miedo a la propia iglesia y no podían permitir que aquello fuera tan grave no fuera a ser que alguno de ellos cayeran allí entonces pues la situación con Dante llega a ser hasta tan extremo de que ese mundo que él se imagina que rodea realmente a la tierra puede ser en algunos momentos casi tan bueno tan fantástico que la propia iglesia no lo puede admitir por la asistencia de cómo lo plantea aparte de que claro bueno Dante se pone las botas a meter todo tipo de simbolismos en contra de la iglesia y demás personajes históricos del momento y demás que va poniendo los sucesivos planos del infierno y que es de lo más divertido el ir conociendo un poco qué personajes van metiendo porque la mayoría eran grandes gerifaltes de la propia iglesia que los iba colocando estando en vida en los sucesivos planos del propio infierno o sea tenía un valor francamente interesante como crítica de la época parte bueno tú estabas hablando de Dante antes comentamos el tema de Jordano Bruno pero es que independientemente de que fuera quemado por hereje por blasfemo y tal él no dejaba en sus escritos una de las cosas que planteaba serios problemas a la iglesia es que el sol lo planteaba como una estrella más dentro de las muchas que hay en el universo y ahí estaba el otro problema era que todas esas lucecitas que veíamos en el cielo todos podían ser estrellas parecidas al sol con sus consiguientes también planetas habitados igual que aquí en la tierra por seres humanos entonces ahí un poquitín la idea de Dios y sobre todo en aquella época que estaba todavía con las limitaciones a las que yo antes hacía mención pues como que no les hacía mucha gracia era difícil de a ver donde le colocabas no pero porque estuvo mal enfocado porque si en realidad hubiesen sido un poquito inteligentes le darían creo que hay algún miembro de la iglesia que defiende de hecho esta teoría que el hecho de que existan planetas habitados da más valor a Dios porque Dios claro que haga vida en un planeta tiene mérito pero que lo hagan un montón tiene mucho más mérito como Dios quiero decir como entidad creadora hombre si es Dios es que ahí estaba el problema que se plantearon en ese encuentro ¿no? el director de la Sorbona y el obispo de la iglesia en su momento porque si no no tenía lugar no yo creo que en realidad el problema que surge con la vida en otros planetas es que se va al traste la estructura medieval que existía de los cielos es decir los cielos estaban teniendo en cuenta que la tierra era plana como un plato pues iban habiendo una serie de sucesivas cúpulas entre las cuales iban moviendo los planetas las estrellas de hecho la expresión séptimo cielo cuando se dice es que estás en el séptimo cielo como una sensación de máximo placer pues se habla de eso porque va subiendo capitas digamos como si fuese una cebolla y llegas al séptimo cielo que es el culmen de hecho es muy curioso perdón por citar tanto a Juan Eusebio Nuremberg pero es que es un ejemplo perfecto de ese tipo de mentalidad y como ya en pleno barroco se empieza a confrontar esas dos teorías la teoría más científica con la teoría religiosa y la teoría Juan Eusebio Nuremberg llega a la idea de que bajo la cuestión científica el planeta Marte se encuentra en uno de esos cielos precisamente uno de los cielos a los que se llega cuando uno está entra en una especie de trance o de éxtasis al que llegan muchos religiosos y entonces él elabora la siguiente teoría y es lo que le extraña dice claro si Marte está en ese nivel de los cielos no tiene mucho sentido porque claro cuando San Pablo por ejemplo se cae del caballo es ahí donde accede y dice claro y que hace San Pablo en Marte si no hay nadie entonces turismo turismo espacial son cosas que no le encajan mucho pero una vez que se rompe ya todo ese planteamiento religioso y se lleva de nuevo a cabo la teoría científica como tal y se entiende pues eso que vivimos en un sistema heliocéntrico que a su vez está en una galaxia y demás sí que empiezan a surgir también con mucha más libertad teorías sobre otros mundos habitados más novelescos en algunos casos más científicos en otros pero que sí que en pleno siglo de la razón Jesús de Voltaire por ejemplo nos podría hablar un montón de todas esas teorías que él elabora incluso otros científicos ya ha llegado el siglo XIX y XX que también se lanzan a la aventura de pensar cómo son la gente de nuestros vecinos de otros planetas la obra de micrómegas pues es muy recomendable la de Voltaire donde especula precisamente eso un personaje de Sirio además kilométrico 32 kilómetros de altura claro piensa que en la tierra no hay vida cuando encuentras la vida la encuentras a nivel microscópico y de cómo entablo yo conversaciones con esta gente y al final lo entabla pero Voltaire es bueno porque dentro del siglo de la razón se vuelve un poco a especular una vieja idea el problema que tuvo Jordano Bruno por ejemplo es que se adelantó a su tiempo él habla de muchas cosas él especula por supuesto que la tierra redonda que no es el centro del universo en fin destruye a su manera la teoría geocentrista él cree la teoría heliocéntrica pero lo dice antes de tiempo es decir antes de que Copérnico ya lo estableciera casi como un dojo como oficial pero claro él se mete en teología se mete a nivel científico en el momento que empieza a especular que la tierra no es el centro del universo que nuestro sol no es el único sol sino que hay más estrellas que son nuestros soles también pero con un sistema planetario alrededor todo eso dicho sin anestesia a la iglesia de aquella época y estamos hablando de la iglesia del siglo XVI no lo encaja no lo encaja hasta el punto que le chamuscan en 1600 justos me parece y ahí se queda un poco toda la avanzadilla de este gran hombre que si le hubieran dado una oportunidad hubiera sido por supuesto a nivel intelectual tan grande como Copérnico o como Galileo pero a diferencia de Copérnico y Galileo que mueren en sus camas este muere pues quemado injustamente pero injustamente porque llega un momento en que la frontera entre la religión y la ciencia no estaba definida en aquella época entonces cuando cuando más profundizas en ciencia y en astronomía más ve también la presencia de Dios o la incongruencia de Dios en determinados elementos astronómicos que se pueden explicar de otra forma claro y eso choca tajantemente con la doctrina oficial de la iglesia como está encima pues le echaba también un par de narices a la hora de mantener sus posturas y no rectificarlas pues acabó como acabó pero es una pena porque se adelantó muchísimo a lo que luego se empezó a llamar la pluralidad de los mundos habitados que es la palabra que de alguna forma populariza Flammarión y que hablaremos de él pero que en parte él recoge un poco el fruto del pasado y él luego crea las semillas para que gente de la talla de Kepler o Voltaire hablen también de estas posibilidades pero desde la seguridad de que todo lo que van a decir no les va a costar la vida sin embargo es verdad que nuestro propio nuestro pobre personaje Jordano Bruno sí que pagó cara la osadía de decir cosas antes de tiempo y eso no le pasó a él sino a mucha gente de la que podríamos hablar entre ellos a Sócrates por ejemplo que también era una persona muy abierta y al final dicen que como no creen los dioses atenienses encima está pervirtiendo la juventud ya ves tú pobre Sócrates el maestro de Platón al final obligan a tomar la cicuta ¿por qué? sencillamente se adelantó a unas ideas y eso que estaba en un mundo bastante avanzado que era el mundo griego del año 399 a.C. que es cuando él se suicida bueno le mandan a suicidar bueno hemos estado antes de hacer la pausa sí que porque ahí haríamos un cambio de época también hemos estado hablando de varios de estos autores investigadores de la época científicos pero prácticamente no hemos hablado nada de Flamarion y ahí ya entraríamos pues a mediados del siglo XIX pero que a este sí que no le pilló fuera de su época y además precisamente que estamos hablando el que hemos utilizado como título del programa con ese libro la pluralidad de los mundos habitados él lo hace además es una época interesante en 1862 aunque luego publica tres años después una obra que es mundos reales mundos imaginarios sobre toda la creencia sostenida a lo largo del tiempo lo que hace es un resumen yo recomiendo fíjate mucho más que leer la pluralidad de los mundos habitados que está francamente bien que se lea el de mundos reales mundos imaginarios que yo creo que además es más fácil de encontrar yo por lo menos lo encontré en una librería de estas de viejo una librería de ocasión y me pareció genial porque ahí toca todas las posturas desde todas las aristas y todas las vertientes de aquellos que han especulado sobre esta pluralidad de los mundos habitados pero incluyendo a los Vedas incluyendo al Zoar una de las grandes obras de la Cábala incluyendo a pensadores como Zoroastro interesante todas las dos tinas que mantuvo Zoroastro Lucrecio Plutarco Santo Tomás Dante Ravelé Copérrico Jordano Bruno Galileo Kepler menciona a todos es decir es un buen resumen si queréis un poco poneros al día comprar esta obra de Camille Flammarion porque él estaba totalmente convencido él sabía que no estábamos solos en un universo incluso hasta el propio Víctor Hugo le felicita por esta obra porque considera que tiene ideas brillantes y además desde un punto de vista científico él era astrónomo era una de las personas que divulgaba la astronomía y todo lo que se descubría en aquel momento pero él como ferviente espiritista que era también pensaba que efectivamente todo aquello que se hablaba en aquella época y también se dijeron auténticas tonterías recordáis de los famosos canales de Marte una teoría de un gastrónomo italiano de Schiaparelli luego se demostró que efectivamente Marte no tenía canales pero para entonces era muy creíble se pensaba que como Marte tenía vida ¿por qué no iba a tener vida? pues ¿por qué no podían construir canales? ¿por qué no podía haber agua? una civilización bastante floreciente luego poco a poco los conocimientos científicos han ido poniendo en su sitio a todo este tipo de teorías pero al ser espiritista los espiritistas tienen una serie de principios que yo creo que son básicos es un poco bueno comentarlos y exponerlos aquí porque luego lo pasó también a Conan Doyle en fin a gente ferviente de lo que llamaba la nueva fe que era el espiritismo porque a finales del siglo XIX y sobre todo a principios del siglo XX con la primera guerra mundial al morir tanta gente joven había una auténtica necesidad de ponerse en contacto con estas personas que se habían ido prematuramente de la tierra entonces el espiritismo era como una buena salida era una buena vía de apoyo y además ellos consideraban que tenía una base científica bueno pues dentro de esas creencias la primera es la existencia y la unicidad de Dios o la existencia de los espíritus o que se puede uno comunicar con estos espíritus la reencarnación etcétera hay uno de los principios que es básico pero que lo mantiene Flamarion en sus libros para entender un poco cómo estaba tan obsesionado que había vida en otros planetas habla de la pluralidad de los mundos habitados pero que es un concepto prestado del hinduismo y que luego recogen los espíritas por lo tanto tampoco es un concepto original de Flamarion habla que la tierra no es el único planeta con vida en el universo y que hay mundos mucho más evolucionados y otros menos evolucionados entonces habla no él sino el espiritismo en general de por una parte mundos primitivos imaginaros son aquellos que están destinados a las primeras encarnaciones del alma humana por lo tanto de lo más salvaje por decirlo así luego hay mundos en prueba y expiación mundos de regeneración mundos dichosos y mundos celestiales o divinos por lo tanto habla de cinco categorías de mundos ¿dónde pensáis que estaría la tierra encuadrada en esta categoría? por supuesto que va de menos a más de menos evolucionados a más evolucionados dentro de los mundos primitivos lo descartamos y descartamos también los mundos celestiales o divinos que es donde vivirían los espíritus puros y que solo piensan en el bien yo creo que la tierra también cree descartada por lo tanto nos tenemos que mover en esos tres intermedios que os acabo de comentar mundos de pruebas y expiaciones mundos de regeneración o mundos dichosos pues yo creo que nos vamos al segundo no estamos dentro de la escala de cinco estamos en medio en el punto dos en mundos de prueba y expiación donde predomina más bien el mal es decir dentro de esa balanza hipotética entre los buenos y los malos entre la luz y la oscuridad para que hay más lados oscuros porque no sé quién ha dicho hoy en una charla magistral que ha dado Javier Sánchez Barba que cuando hablaba de los psicópatas y juegos de rol y además él nos los puede ahora un poco desarrollar creo que todos nacemos como asesinos en potencia y que si nos dan la oportunidad sacamos la ropera o sacamos la vaga y entramos a saco haz un resumen un poco de eso lo que has dicho al final todos somos depredadores y solo tiene que surgir la oportunidad y el momento o sea que estamos en un mundo de pruebas e expiación ¿no? algo malo hemos hecho para nacer aquí solo ponerte al límite ya está me cago en vivimos en un planeta con gente muy desalmada y esto lo digo a puesta porque si hacemos caso a diferentes teorías históricas a día de hoy en el planeta hay tantos seres humanos vivos como los ha habido a lo largo de la historia con lo cual las teorías reencarnacionistas que nos hablan de que nosotros pues no dejamos de ser un personaje que en el antiguo Egipto estuvimos haciendo no sé qué historias y luego en tiempos visigóticos en definitiva que nos vamos reencarnando cuando llegamos a la época actual habría gente que no tendría alma porque ya estamos aquí todos está Napoleón Cleopatra todo el mundo no te creas hay un saco muy grande por aquí claro claro y precisamente por eso entra en relación con el tema espiritista porque si no en el planeta habría un déficit de almas necesitaríamos almas para toda la gente que hay ¿cómo se explica eso? si hay otros planetas habitados y viene gente de allí de como una especie de Erasmus espiritual de todas maneras en eso tendrías que ver una cosa cuando hablamos en el espiritismo o sea cuando se habla en el espiritismo de la entidad espiritual no se refiere solamente al espíritu del ser humano el espiritismo es el primer concepto que habla de una evolución de manera clara la primera persona que habla de evolución es Wallace no es Darwin Darwin retoma esta idea pero la aplica solamente al elemento físico y en realidad cada vez más se habla de la teoría de la evolución Darwin Wallace porque se recoge esa información que esta persona dijo y Wallace lo que te hablaba era una evolución del espíritu en la materia es decir desde el espíritu de la piedra que iba evolucionando y se iba formando a lo largo de sucesivos planos animales plantas hasta llegar al ser humano y luego posteriormente seguía por estos otros mundos habitados en los cuales habría una nueva evolución en un momento determinado eso va a hacer que directamente tenga la característica de que nunca habría un final de almas pero por una razón muy sencilla porque continuamente de alguna manera van naciendo del espíritu base que es el propio espíritu de la naturaleza y que su evolución crearía espíritus nuevos luego ese concepto realmente que tú planteas es algo que se empieza a establecer sobre todo en los años 80 en algunos cuentos de ciencia ficción que se crea la situación de decir eso bueno si es una reencarnación cuando hay tanta gente reencarnada como los muertos existentes será a un problema bueno eso es una novela de ciencia ficción vamos a hacer un breve corte y después atacaremos justo en ese punto ya con además con algunos nombres que han aparecido por ejemplo cuando hemos hablado de Cirano también se ha estado hablando de Julio Verne etcétera vamos además a esta época más contemporánea con personajes evidentemente que todos conocemos de cuyas novelas además se han hecho multitud de películas e incluso si nos da tiempo de lo que es la teoría opuesta ya no solo universos paralelos sino esa hipótesis de lo que podía ser la tierra espacial a diferencia de la tierra vamos pues como un planeta más en el universo la literatura fantástica se nutrió de esta concepción de mundos habitados por seres imaginarios y fantásticos y se empezaron a publicar novelas de viajes a otros planetas y satélites del sistema solar en los que había una abundante y extravagante fauna y flora dos ejemplos de ellos son el hombre en la luna de William Godwin o el viaje a la luna de Cirano de Bergerán y no ¡Gracias! 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 Porque, bueno, estos deben estar y existir en esos billones de estrellas que hay en nuestra galaxia, ¿no? Sobre las referencias de estos descubrimientos, sobre todo en los últimos 20 años. Antes estamos hablando de Julio Verne. Julio Verne, el que, bueno, pues, se ha dicho mucho, se ha escrito mucho, pero yo creo que incluso muchas de sus teorías que, evidentemente, como mencionaba, se han utilizado para realizarlo. Realizar innumerables películas. Yo creo que todavía muchas de ellas no se han entendido totalmente, sobre todo en cuanto a esos otros mundos, tanto que están en este, como el mundo subacuático, como también esos otros mundos que están fuera realmente de este, de nuestro planeta. Sí, bueno, es que, lógicamente, a Julio Verne hay que entenderle desde el punto de vista, más allá del literario, desde el punto de vista científico. Era un hombre con una tremenda curiosidad científica, informado al máximo de las últimas novedades tecnológicas, científicas que había en su época. Y, de hecho, el pleno reflejo de ello es su obra literaria, su viaje de la Tierra a la Luna, pues, todas las menciones que hace al mundo de los submarinos. Es decir, que hay que entenderlo desde esa óptica. También es cierto que no es el único que en ese siglo XIX comienza a elaborar esas teorías. Porque, fijaos, es un detalle importante de todo el filandón que llevamos hablando. No estamos hablando de ningunos mequetrefes. No, exactamente. Son siempre personas de un nivel intelectual bastante alto. Desde Giordano Bruno, bueno, a todos los que hemos mencionado anteriormente, son de un calibre científico bastante alto. Y, curiosamente, Julio Verne yo creo que encaja también dentro de esa óptica, dentro de los autores, a pesar de ser autores literarios, son autores... Con unos amplios conocimientos científicos. Exactamente. Yo he traído un caso parecido al de Verne, y es francés también, que es el caso de Charles Cross, que además es curioso porque se le conoce como el inventor del fonógrafo. Paralelamente al invento de Edison, él, por su parte, estudiando cuestiones relacionadas con el mundo de los sordos, elabora un aparato, no me acuerdo exactamente el nombre específico que le da, pero a día de hoy se sabe que es el fonógrafo. Se basa en el mismo principio. Y él, curiosamente, escribe una novela que se llama Un drama interestelar, es súper curiosa la novela, que habla de eso. Ya no sólo de la vida en otros planetas, sino de la comunicación del planeta Tierra con este planeta, que en este caso, según plantea Charles Cross, es el planeta Venus. Y surge ahí un gran drama, una gran historia de amor entre una Venusina y un terrícola, que gracias a un sistema de espejos, estamos viendo aquí estas imágenes que colgaremos luego tanto en Facebook como en nuestra página web, que utilizaba una especie de espejo cóncavo con el cual se retransmitían imágenes que a su vez eran mensajes al planeta de Venus. Pues bien, esta historia en la cual el terrícola y la Venusina se terminan enamorando, por esa falta de comunicación, por no saber cómo comunicarse entre distintas civilizaciones, acaban un drama, los dos se suicidan, bueno, es una historia tremenda, ¿no? Pero es curioso que nos está hablando ya de una de las cuestiones que preocuparán un siglo después, ya no sólo encontrar una vida o una civilización extraterrestre, sino cómo comunicarnos con ellos, que es también un tema realmente complicado. En esto yo tengo que traer aquí, lógicamente, hemos llegado al punto en el que hay que traer un sonido. Efectivamente, porque cuando nosotros recibimos lo que son los sonidos del espacio, es lógico que muchos piensen que tienen una génesis inteligente. Vamos a escuchar unos pocos sonidos de esos que vienen en el espacio y montados un poco en forma musical. Ahora vais a escuchar una serie de elementos que he ido mezclando poco a poco de los que estamos recibiendo normalmente nuestros radiotelescopios. Está entre ellos esa señal, el wow, la famosa. No, esa no la he metido, pero... Ahí lo tenéis. No nos vamos a alargar mucho. Sobre ese pequeño colchón que habéis escuchado, un colchón de sonidos ractales, van apareciendo tormentas magnéticas, van apareciendo auroras boreales y otros sonidos que se obtienen directamente por los radiotelescopios. Y que hoy día sabemos que en realidad corresponden a una actividad electromagnética. Pero que en su momento alguien pensó que eran comunicaciones que venían del espacio exterior, como por ejemplo cuando se recibió el tac, 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 perfectamente rítmico de las profundidades del espacio que constituyen los pulsars. Y que hoy día sabemos que no tienen nada que ver con nada inteligentes, sino que simplemente son frecuencias que chocan unas con otras. Otro de los personajes que trajo al mundo loco, sobre todo no solo por su novela, sino por lo que luego Wells hizo de ella. Y estamos hablando de otro Wells, de H.G. Wells, esa guerra de los mundos que en un momento determinado, bueno, pues como quien dice, asoló la tranquilidad de los Estados Unidos con la emisión radiofónica de aquel programa. Eso también a nivel social supuso un punto de inflexión en cuanto a, bueno, pues a que el tema de los extraterrestres o de la posibilidad de que vinieran a la Tierra, pues se veía algo como muy lejano. Y ahí es como igual que se empieza a tomar conciencia de que puede ser una realidad en cualquier momento. H.G. Wells, la verdad que son de esas personas clarividentes, ¿no? Un poco como pasa con Arthur C. Clarke. Son personas que tienen una visión de futuro y que luego la plasman en novelas de anticipación. Tú acabas de citar La guerra de los mundos, pero también ahí tenéis La máquina del tiempo, El hombre invisible. Pero es que él aporta también su versión a este mito, que estamos hablando de esta pluralidad de los mundos habitados. Y su obra es Los primeros hombres en la luna, una obra de 1901, obra que, por cierto, inspiraría más tarde una gran película, la de Frisland, que es la primera mujer en la luna. Y ahora os preguntaréis, fijaros la cantidad de novelas, de hechos más o menos filosóficos, literarios, que hemos comentado, donde siempre hablamos de hombres que van a la luna o que van al sol o que van a Marte. Si os preguntaréis, las féminas que estáis aquí, la primera mujer que fue a la luna, aparte de esta película de Frisland, ¿no hubo nadie que se le ocurriera también que alguna mujer pisara por vez primera a la luna? Pues la hay, por lo menos la que yo conozco. Y además estamos hablando de una mujer francesa, Marianne de Rumier. Ponen en órbita a otra mujer, que es la protagonista de sus viajes de Milor Cetón a los Siete Planetas, y ahí coloca en el año 1765 a esa primera mujer en el espacio desde un punto de vista literario. Y luego Frisland desde un punto de vista cinematográfico. Lo cual yo creo que sería bueno, incluso ya que tenemos aquí a dos grandes expertos del COMI, de las novelas de anticipación y de todo lo que se está ahora fraguando y gestando alrededor de este apasionante tema, con los datos que tenemos ahora, no solo astronómicos, sino también de las posibilidades de vida inteligente más allá, no solo de nuestro sistema solar, incluso más allá del sistema solar, de lo que conocemos hasta donde llegan las Pioneer, ¿qué obras recomendaríais vosotros, por ejemplo, la cual una persona que no esté iniciada en estas temáticas, que le pueda ser de interés y que de alguna forma resuma en parte todo lo que hemos dicho hasta ahora y que se pueda encontrar con relativa facilidad en alguna librería? Empiece usted. Manuel. Pues me toca directamente. Tal vez, cuando hablamos de estos mundos habitados fuera de la Tierra, en el mundo del cómic hay dos campos concretos. Existe un mundo relativamente cercano al cientifismo y eso tiene una base muy clara. El Jey y sus viajes de Tintín. Los viajes de Tintín a la Luna son tan sumamente cuidados que cuando la Luna fue alcanzada por Estados Unidos, muchos de los conceptos que se utilizaron posteriormente, en realidad ya los había colocado el Jey en sus TVOs, lo cual marca una línea de trabajo muy concreta. Pero luego, aparte, existe otra serie de mundos que realmente proceden más de otro concepto. Aquellas famosas novelas del Pulp, los War Tales, que realmente la base era única y exclusivamente mundos llenos de seres extraños, cuanto más lejos mejor, donde las señoras porten la menor cantidad de ropa posible y que estén de mejor ver posible. Lo de War Tales no iba por lo de bien ver, que quede muy claro. Pero la realidad es que eso crea una segunda mitología sobre otros países habitados, que son lo que realmente hoy en día se puede decir que va a ser más la base. La existencia de otros mundos donde han crecido supuestas otras razas diferentes. Y que seamos sinceros, sería el punto de inflexión más importante. Se produciría con una serie que todos conocemos, con Star Trek, porque por primera vez en una serie de televisión, y más en ese país que es Yanquilandia, en el cual dicen que son todos muy liberales, se aceptaba la existencia de diferentes razas que eran capaces de convivir y de luchar y de trabajar juntas. O sea, no aceptaban que hubiera negros trabajando en las grandes empresas, pero sí eran capaces de admitir que Spock fuera casi capitaneando el Enterprise. Entonces, realmente, nombres concretos, títulos concretos, yo creo que es algo que es complicado, porque todas en sí han tenido algo que ofrecer. Tintín, sin duda alguna, es un obligado, sin duda alguna. Pero luego, en contraposición, yo pondría cosas incluso, y algunos de vosotros vais a decir que sí, y bueno, ya las horas hacen que empiece a decir cosas raras, como la película del astronauta de Tony De Blanc. Para mí es una representación claramente de la necesidad del ser humano, e incluso esa película, en un momento determinado, tiene la característica, bueno, de un astronauta que quiere subir a la luna de los sueños de Tony De Blanc. Cuando llegue a la luna, lo que se va a encontrar, os podéis imaginar lo que se quiere encontrar, y al final se convierte en un problema de pelotazo inmobiliario, como es lógico en este país. O sea, esa situación, pues creo que también, creo que toda la evolución que ha habido a nivel de los diferentes trabajos que se han ido produciendo, sobre todo, sinceramente, desde los años 50 del siglo pasado en adelante, tanto en un campo como en otros, ya sea literatura, cómico o cine, creo que todos tienen algo que aportar, y que es algo que sacar uno de ellos sería casi, casi, por lo menos en mi punto de vista, un poco, pues bueno, hacer algo que yo personalmente no me considero preparado. Yo no quisiera que dejáramos aquí un personaje de cómic fundamental en todo esto, que es Flash Gordon, ¿eh? No lo olvidemos, por favor. A ver, Javi. No, como ha dicho Manuel, de ese tipo de novelas, quizá uno de los mejores que ha habido y ha pasado, se ha percibido, Al Murray, de Robert Howard, que empezó en Weird Tales, es un relato muy curioso, y luego, sobre todo, de ese tipo de mundos, Stargate, Starship Troopers, Star Wars, todos los rollos de Star. Pero vamos, lo que de verdad da miedo en el rollo de la ciencia ficción, o que no lo sea, es una película que me llamó mucho la atención, que antes estaba hablando con Manuel, del año 97, que pasó como Blade Runner, exactamente igual, pasó esa percibida, con muy mala crítica, y al cabo de los años ha terminado siendo una joya, que además ha salido hace poco reeditada en edición de lujo, que es Horizonte Final. Horizonte Final, de Sand Nail y Lauren Fisborne, que nos habíamos confundido con Samuel L. Jackson, calvos y negros, entonces nos hemos liado. La película nos cuenta cómo aparece una nave en Neptuno, en el año 2040 desaparece y vuelve a aparecer en el 47. ¿En qué se mete este tema con el espacio, en la pluralidad? Que no habla de lo que haya más allá de vida inteligente, física, nos habla de una cosa, que hay unas novelas que muchos conoceréis, si habéis venido aquí a lo de fantasía porque os gusta el tema, que es Warhammer. Warhammer 40.000 se basa en una especie de exploración de los mundos en el año 40.000 por el hombre, empieza a descubrir nuevas razas, hasta que acaba de publicarse hace dos años la herejía Dorus, que nos cuenta el inicio de quién encuentra al hombre más allá del espacio, y es la teoría de cuerdas, el multiuniverso, es el caos. El caos es un ente que hay pasando en agujeros de gusano y que es el que va a atacar al hombre. En la película reciente final, que yo la vi posteriormente, nos narra muy bien lo que es el caos y lo que representa para el hombre, porque es algo que el hombre no puede vencer nunca. Cada vez que sales al espacio y vas a entrar a dar el salto de la hipervelocidad de estar, te encuentras con ella y te va a volver loco y vas a convertirte en un psicopata porque vas a matar a todos tus compañeros. La película te pone los pelos de punta y es muy recomendable para ver ese otro posible futuro que no son marcianos verdes, ni E.T. Sí, porque, mira, mencionaba a Javi y a E.T., que bien me lo has dejado, ¿eh? Porque también hay una referencia en la película de E.T. a uno de estos personajes de los que hemos estado hablando en Filandón, que es Julio Verne, porque la última frase que dice E.T. antes de despedirse para ya volver en su navecilla a su planeta es sed buenos, que se lo dice a Elliot y al resto de los niños. Y precisamente dicen que fue la última frase que dijo Julio Verne en su Lecho de Muerte. Es decir, que ahí Steven Spielberg hace un guiño a este mundo de la pluralidad de los mundos habitados en el siglo XIX. Bueno, pues el tiempo se nos ha escapado de las manos. Va siendo hora de concluir el programa aquí. Muchas gracias a todos. Miguel Zorita. Muy bien, me voy con E.T. E.T. y el otro. Juan Ignacio Cuesta, muchas gracias. Muy bien. Javier Sánchez Barba. Muy bien. Jesús Callejo. Me voy a mi casa. A tu casa. Ahora buscamos tu teléfono. Y por supuesto también Manuel Borrocal, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí. Gracias a vosotros por haberme invitado. Y bueno, pues con esto ya nos vamos despidiendo. Y bueno, lo dicho, llegamos a este final del programa. Gracias por acompañarnos a toda la gente que está aquí en la sala y por supuesto a todos los que estáis escuchando a través de vuestros auriculares. Solo nos queda recordaros, como hacemos siempre, nuestra presencia en las redes sociales, nuestros lugares de encuentro entre programas, en Facebook La Escóbula Oficial, en Twitter arroba La Escóbula 13, y por supuesto también nuestra página web laescóbula.com, donde ya sabéis que podéis dejarnos vuestras consultas, opiniones y como no, también descargaros programas anteriores. Bueno, muy buenas noches. Y como suelo decir, no lo olvidéis, tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima semana, amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!